La tan cacareada globalización El 5 de diciembre, víspera de San Nicolás, los escolares de Legaspi, Mondragón y Segura salen a las calles y recorren las mismas cantando las coplas típicas de este día. La marcha la encabeza un escolar vestido de obispo. El domingo siguiente, al jueves del Corpus Christi, se puede vivir en Oñati una jornada llena de vistosidad y belleza con más de 400 años de antigüedad. La procesión y las danzas que la rodean asombran a cuantos las ven por primera vez. Ocho o doce danzaris dirigidos por un capitán evolucionan sin cesar, adelantándose y retrasándose en el recorrido procesional. El tercer domingo de julio celebran en Anzola el Alarde del Moro. Los lugareños recuerdan así la legendaria victoria de una partida de mozos de la localidad sobre una facción musulmana en la batalla de Valdejunquera. El Moro, hecho prisionero en la batalla, es paseado a lomos de un burro y tras arengar el general a las tropas locales, es obligado a rendirse. Son muchas las localidades que por San Juanes celebran sus fiestas patronales, aunque tal vez sean las de Tolosa, con corridas de toros, procesiones, danzas propias como la bordondanza y la famosa reseña de armas, las que ofrezcan un espectáculo más variopinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!